FEDERICO NAVARRETE Esto es México 1521. Hoy nos acompaña Federico Navarrete, historiador y escritor, estudioso y divulgador de la historia de los pueblos indígenas y africanos en América, así como de la conquista, el colonialismo y el racismo. Federico, bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Pues la pregunta para Federico es, acuestas con los 500 años y esta conmemoración tan grande que se está haciendo en todos los frentes. Federico, ¿cómo ves tú? ¿Cuál es tu visión desde tu labor del país actualmente? Bueno, yo creo que hace 500 años se iniciaron muchas cosas en México que todavía siguen siendo parte de nuestra vida. En primer lugar, y eso es algo que ha tenido consecuencias fundamentalmente positivas y de enriquecimiento de la vida de todos, México se abrió al mundo y desde hace 500 años ha recibido personas, ideas, seres, tecnologías de todos los continentes, de África, de Asia y también de Europa. Y eso ha enriquecido y ha hecho mucho más diversa la vida en nuestro país. También desde hace 500 años se han iniciado en México muchos procesos de intercambio y de aprendizaje mutuo que son muy importantes y que hemos llamado mestizaje, aunque esa etiqueta en realidad le queda chica a la riqueza de todo lo que han aprendido y lo que hemos aprendido unos de otros, ¿no? Las personas de origen americano, de las personas de origen africano, las personas de origen europeo, de las personas de origen americano y así sucesivamente. Y la tercera cosa que creo que sigue viva en el México de hoy de hace 500 años y que no es tan positiva es una relación de dominación en la que cierto tipo de personas, justamente las personas de origen europeo que se creyeron conquistadoras, aunque no lo fueron exclusivamente porque la conquista en realidad la realizaron también los indígenas al lado de ellos, pero estas personas se creyeron más conquistadoras que los demás y desde entonces han impuesto una dominación colonial sobre las demás culturas. Dominación que se mantuvo bajo el Estado-Nación mexicano. Entonces yo diría que esas serían las tres herencias de los 500 años que siguen vivos en México ahora. Por un lado la pluralidad, por el otro lado el intercambio y el aprendizaje mutuo y por el tercer lado la dominación. Son inseparables y a la vez nos constituyen cada una de las tres de una manera muy profunda a todas y todos los mexicanos y a todas y todos los habitantes del continente americano. Federico, muchas gracias. Esto es México 1521 Hoy. Acompáñenos en la próxima cápsula. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!